Se vienen los Buenos Anuncios 2015, el único premio a las mejores publicidades de la TV elegido por la gente. 36 finalistas lograron impactar con la mejor creatividad y eficiencia publicitaria. 12 estatuillas y el máximo galardón, el platino. El 28 de septiembre se viste de gala para la gran noche de los Premios Buenos Anuncios 2015, otorgado por la Cámara Argentina de Anunciantes. Gracias por ver el video.